cómo describir a esta mujer a esta altura porque a tiempo atrás podríamos decir esa actriz es bailarina es productora de televisión y ahora básicamente es influencer y la suma de todas las cosas todo eso es muy jardina que además explotó por estas horas explotó porque viene trabajando en la tela hace un montón de tiempo mucho tiempo y en diversos trabajos distintos todos distintos de humor de humor en el teatro de todos lados por todos lados porque igual yo me quedo con la momi actriz la influencia digo es como me supe a jornar y digo empecé a trabajar ahora también como influencer pero me identifico mucho más con la actriz si hay que elegir la actriz si toda la vida aunque no la bailarina no qué es eso de que van a diciendo por todos lados que eso es muy mala bailarina verdad maría laura sí sí o sea estudié me formé estudié en la escuela de julio boca pero yo decía como actriz quiero ser una buena actriz entonces quiero saber cantar y bailar sigo tomando clases de canto el canto no me acompaña mucho y digo quiero defenderme también bailando entonces por eso también estudiaba danza pero pero fuiste bailarina yo más robe un poquito bueno sí o sea no era de las bailarinas que tenía técnica no era paula robles por él no era paula robles no no igual yo no era de su camada pero digo porque es una bailarina excelsa no no de esas no si bien estudié clásico como muchos ritmos no era como mi formación más fuerte la danza la cuestión es que explotaste así masivamente con instagram sí con las redes sí una cosa increíble porque a mí me costó mucho tiempo yo siempre digo que trabajé con los más grandes con gas a ya con marcelo susana franchela suar y la gente quizás no me identifica tanto con todos esos trabajos sino que me empieza a conocer cuando empiezo a mostrarme en redes y me empiezo a mostrar como esta faceta cómica que quizás la gente no me tenía me veía atrás mona toda producida pero los años pasan las bailarinas somos como los jugadores de fútbol llega un momento de tener que colgar los botines y yo decía yo soy actriz necesito contárselo al mundo vos decías que era como una escenografía que se mueve una escenografía móvil claro como un emoticón te clavaban manos todas cosas y en algún momento empezaste a trabajar para las redes que es un montón porque hay que escribir hay que actuar hay que filmarse hay que postearlo estudié muchos años improvisación y me fascina la improvisación entonces las redes me permitieron jugar con eso para mí el humor pasa digamos por la identificación cuando alguien se ríe con algo que yo digo es porque piensa uy mira a mí también me pasó esto no sé cuando hago el personaje de una madre o imito a un influencer o a un tachero y empecé a mostrarme genuinamente y a improvisar a jugar todo es improvisación los personajes de las redes todo se me se me cruza por la cabeza aguacito y lo digo nada luego guión o nada por ahí pienso una idea y a través de esa idea la improviso y si sale mal queda así si sale mal queda así o luego cuando yo me divierto sé que puedo divertir al resto si no soy medio un moplo y me dijeron mis hijas que no iba a poder hablar seriamente con vos no pero un poco estoy como tensa no aflojate relajate vos no hablas nunca en serio jamás no me cuesta un montón maria pero te veo a vos y digo bueno necesito ser una niña bien no 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 sé vos sé vos les cuento lo que pasa con momi resulta que después de un montón de años de trabajo explotó su unipersonal en el picadero tú tiene muchísimo éxito con su espectáculo unipersonal que hace desde hace varios años pero además explotó su trabajo en luz y su programa con santi talledo y ahora a nadie dice nada todo el éxito es una cosa viste cuando vos decís cuando me vienen las malas me vienen todas juntas bueno las buenas también igual también viste la vida por un lado te saca por el otro lado te da porque muchos años estuve en pareja familia hermosa yo siempre fui muy familia me separé pero también me empezó a llegar todo lo que tanto decía pues lo unís no como una cosa con otra si me encantaría que que se me den las dos cosas juntas pero en este caso pero mensaje en la suerte los astros contra vos los altos a favor no sé yo creo que también uno pone las energías quizás empecé a poner mucho las energías en mi trabajo y hubo algo que inconscientemente descuide o que quizás la persona que estaba al lado mío tampoco pudo bancar no sé me separé y exploté me separé y exploté maría laura me tapa de revista me separé y ahora soy un éxito y un éxito cuánto hace que te separa van a ser nueve meses y casi 15 años de relación convivencia estás contando los meses yo conozco gente que cuenta los meses que es ese hora de la pareja todo pero no que se separó sí no no yo también sí porque era yo siempre fui muy susanita de la familia nada llegar del trabajo tener a mi marido todo y yo dije esto no se va a romper nunca esto es irrompible cuando se fue pero esto no no habíamos quedado y acá estoy 15 años es un montón si es un montón o sea que estás de duelo un poquito pero bueno también entiendo que las cosas no son para toda la vida que las personas llegan a tu vida para enseñarte algo siempre hablo como muy bien de las relaciones que tuve porque también habla de mí digo no jamás podría hablar mal de la persona que estuvo al lado mío por eso me llevo también con el papá de mi hija que es como mi hermano lo digo en todas las notas si eso de siempre hablo bien porque eso habla de mí no no estaría sucediendo con otra gente porque hay mucha gente que habla mal de alguien con quien estuvo sí bueno quizás hay personas también que las lastimaron digo no todos los casos no son los mismos pero tengo como una particularidad de llevarme bien con las personas que no sigo más amorosa y de perdonar sí sí soy ser orgullosa cero bueno eso no tiene vuelta atrás verdad digo no no parece que no no y yo me mata Mariela estás de duelo estás de duelo para volver yo era sola me abrí como que te vi psicóloga de golpe me empezaste a contar no te pregunté nada de tu vida pregunté que explotaste como profesionalmente sí pero porque es raro viste como tantos años la pelé y que digo justo me llegó ahora y pero otra cosa se me fue y me vino esto que tanto decía también leyendo y leyendo y leyendo lo que te pasó estos años hubo veces en que de verdad hubo mala suerte pasaban un montón de cosas en contra y eso de preparar una invitación un montón de meses y que se te cancelara o que hicieras una ficción para el 13 y se cancelara y se cancelara porque además eran como momentos que yo le decía a mi familia chicos llegué chicos se me dio y entonces es toda esa ilusión no hay nada más triste que la desilusión cuando vos te imaginás algo y decir si llegué a lo que siempre soñé y de repente eso no se da hay la depresión que además soy muy dramática soy viste como muy melancólica de llorar de hacerme mala sangre y fueron como momentos difíciles uno fue cuando aprendiste cómo era imitar a Juliana Aguada a la mujer de Macri en ese momento era presidente tal cual hago el casting todo y medio que físicamente así de refilón por ahí ahora ya estoy un poquito más grande pero tengo como que soy alta el pelo pero bueno viste que en Showmatch también hay miles de personajes que están a punto de salir y no salen y bueno y el mío fue uno y en ese momento yo dije pero les gustó si les gustó si si va creo que si no se pero bueno no se pudo no se pudo por H por B y después separadas una ficción si cuando me llaman además me llaman para un bolo viste que las actrices tenés como el bolito de para tres capítulos y después me dicen tu personaje gustó si continúas hija se me dio mamá va a ser ficción yo ya me imaginaba agradeciendo al Martín Fierro COVID pandemia quedamos todos sin laburo porque mi marido en ese momento tampoco tenía trabajo igual sabes que me pasó de tantas veces haber fracasado o intentado algo y no me salió no me esta vez no me hundí tanto dije ok es pandemia estamos encerrados estamos todos sin laburo no me hago ningún problema y ahí empecé a laburar mucho en redes como que ese fracaso por eso mi obra también habla mucho del fracaso y le pierdo el respeto a la palabra fracaso me dio como el impulso de decir dale vamos a salir adelante quiero mostrar quién soy no quiero que se queden con una imagen de una mina que bailaba detrás de una gran figura no soy única digo sin desmerecer eso pero también tenía un montón de otros condimentos que necesitaba que la gente conozca bueno la llave quizás es empezar a reírse del fracaso también es una llave siempre y a reírse de uno mismo yo me río mucho de mí me me causo me causo gracia sí te juro ¿te reís sola? hay veces que sí que me mando alguna cagada y digo no puedo ser tan pelotuda no sé me quedé con que te separaste y me puse mal no no te quedes mal no no ya estoy mejor al principio fue como uff como salgo de esta pero ahora ya estoy mejor ¿un influencer vive todo el tiempo pensando si esto que le está pasando en la vida debería estarlo filmando? hay cosas que son que que soy medio como un camarógrafo así de Infobye que te digo y lo grabo que son como más ricas de contar y otras prefiero evitarlas pero sí no sé a mí me lleva siempre el auto a la grúa entonces como viste que también el humor va por repetición entonces ya la décima vez que me lleva el auto a la grúa y sí te lo grabo todo y te hago un cuento de eso ¿por qué te lleva siempre el auto a la grúa? no tengo ¿no mirás los carteles? se ve que no María Laura se ve que no me encanta decirte María Laura decilo decilo todo lo que quieras pero porque es un nombre que me fascina mi hermana se llama María Laura y siempre decía que a mí me pongan María Laura me pusieron Romina mira a mí me gustan María y me gusta Laura no los dos juntos pero decime lo que quieras ¿qué hay que ser? ¿qué hay que tener para ser buena influencer? ¿qué supones que vos tenés que...? verdadera genuina 100% o sea no hay nada que si a mí no me está pasando algo de verdad ya sea que hago un personaje de humor o cuento una situación cotidiana o sea es tal cual lo que me está pasando no invento no hago un personaje no intento hacer reír subrayando eso para mí la verdad siempre tiene como algo mucho más atractivo ¿no es muy expuesto eso también? o sea no hacer personajes y mostrar tanto de uno sí pero uno también sabe qué mostrar y qué no digo hay cosas que prefiero como reservar y otras que ponele mi hija que debía materias del colegio y bueno sí lo hice un poquito lo compartía en las redes rendí las materias nena o no sé o cómo era la fiesta de egresados de ella y cómo fue en mi época como esas comparaciones ¿qué hacían en Los Ángeles en grandes fiestas de largo? así las descubrí ¿en serio? sí las vi ahí en unas stories no, tremenda ¿qué pasó? ¿qué me perdí? me llaman no, es así yo hablo muy mal inglés o sea, no hablo inglés siempre digo fui a una escuela muy económica entonces me llaman de la plataforma Netflix que es el bueno sí, divino y me dicen te queremos invitar a la band premiere de la película de Adam Sandler y Jennifer Aniston mona momi a vos y a tu hija y ahí fuimos o sea para promocionar esa película y fuimos a la band premiere donde estuvimos con ellos y de ahí nos fuimos como a una fiesta con ellos y con todo el elenco de la película y nosotras en alfombras con camarógrafos elegantísimas sí, además nos grababan como si nosotros fuésemos parte de la película y nosotros con mi hija dale ¿y qué tal? hermoso hermoso son cosas que vos decís ¿cómo puede ser que me pase esto? ¿cómo llegué acá? ¿cómo llegué acá? tal cual vengo del Lugano de una familia clase media para abajo y todas estas cosas yo me las imaginaba de chica yo a los cinco años entraba al living de mi casa y como que agradecía el aplauso de la gente imitaba a Tita Merelo a Nini Marshall entonces para mí todas estas cosas digo yo esto alguna vez lo soñé y no lo puedo creer y soy agradecida por sobre todas las cosas ¿empezaste a trabajar muy muy chica? sí ¿tenías 15? 15 a los 15 años hice todo fui Miss Argentina fui cuponera de un programa de Horacio Cabac y Ujis trabajaba de promotora ¿por qué tan joven? porque sabía que quería hacer esto cuando era un piojo estudiaba danza estudiaba teatro expresión corporal no sabía hacer otra cosa me pasó muchas veces de estar sin trabajo y decir yo no sé hacer otra cosa que esto ¿no era necesidad económica? sí la necesidad económica existía y por ahí bailaba que no era lo que más me gustaba pero por otro lado estudiaba teatro para cumplir esa cosa de de saciedad de artista porque ya no baila bien ya lo dijo no, no, ya lo aclaro lo dijo 20 veces pero siempre lo dice pero voy a hacer un musical María Laura sí, vas a hacer un musical súper exitoso que se llama Heathers 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 sí, hermoso en el ópera en el teatro ópera voy a cantar voy a bailar voy a actuar igual mi personaje tiene que ver mucho más con la actuación con el humor pero también era como otro sueño que titilaba desde muy chica la comedia musical la comedia musical y no vas a tener que hablar en inglés es solo el título no, el título no, yo no puedo decir ni stop nada bailar tampoco más bien no, bailo o sea al lado de una persona que no baila soy bailarina estudié me formé muchos años pero soy muy respetuosa con la profesión de las personas entonces alguien que la rompe bailando y se quemó las pestañas digo bueno no estoy a ese nivel ¿vos crees que hay algo de suerte cuando uno explota cuando algo empieza a aparecer en todos lados y te va bien en todos lados hay como un yo llamaría a suerte si quizás sos muy chico y de repente te pasa eso en mi caso no puedo decir suerte porque yo laburé muchos años para que esto me suceda y un día me tocó ¿quién es Mika el personaje? ¿cómo es? Mika es una actriz fracasada que tiene que ver cuando yo a mí no se me daba como actriz empecé a mi frustración a reírme de mi frustración yo llamaba a los productores y me cerraban la puerta o sea bueno sí momi te llamamos como cualquier cosa te llamamos y a raíz de eso empecé a ser un personaje nada haciendo catarsis de las cosas que me pasaban a mí y de ahí nace Mika que ya fue que ya fue Mika que ya fue ya fue ya está es un personaje bien personaje en mi obra de teatro está Mika pero pero sí son como que uno se va todo el tiempo hay que inventar un personaje nuevo que es muy exitoso que está en la plataforma más exitosa que va a ser una súper comedia musical que le va increíble en el teatro y llena sos vos sí me cuesta hacerme un poquito cargo de eso y debe haber un montón de señores ya que está sola que quieren salir con vos digo bueno sí todavía no manquemos un poquito todavía no 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 hay tiempo no no hay tiempo hoy me pongo a pensar quién se va a fumar una persona que trabaje tanto bueno alguien que guste mucho de vos bueno por ahí ¿por qué? no no porque es un tema también esos huecos que a uno le queda libre sobre estar con una persona hay veces que el estar en pareja también te demanda tiempo energía dedicación y quizás en este momento de mi vida sé que estoy muy enfocada en el trabajo ¿cambió algo la vida diaria y la vida profesional el feminismo de los últimos años? digo hay cosas en las que vos decís ah cuando yo empecé no era así el medio obvio sí por supuesto gracias a Dios cambió ¿en qué lo notas más? ¿o qué no padeces? y yo creo que el ser libre antes nos teníamos que cuidar o por ejemplo el humor siempre pasaba a ser la mujer como un objeto y la risa pasaba a través de la mujer como objeto y reírse de mira que teta mira que y digo eso por suerte dejó de pasar y también hoy una mujer linda o sea como yo puedo hacer humor antes viste que era todo si eras linda tenías que te cosificaban de alguna manera y lo que decís es que no estaban tan protagonistas también ¿no? tal cual eran más decorado tal cual y ahora hay un montón de mujeres con unipersonales un montón rompiéndola además ¿no? sí de hecho este año cuando me gané la estrella de mar Fermetilli que también es otra gran comediante y que la está rompiendo después me mandó un mensaje y me dice me alegra que cada vez seamos más las mujeres que pasemos al frente con el humor y que la banquemos ¿qué fue lo mejor y lo peor de tener una hija tan joven a los 21 años? lo mejor es la relación que hoy tengo que crecimos juntas que no te juro yo digo no me dio trabajo ser madre ¿viste? esas personas que cuando uno quizás es madre un poco más grande tenés menos paciencia y demás y lo peor y en su momento fue shockeante yo estaba por hacer una obra de teatro con Nitu Artasa quedó embarazada y yo como en ese momento me agarró miedo decir podré con mi carrera y nunca dudé de ser mamá pero me dio como ese ese miedo y también me privé de muchas cosas que quizás hoy estoy viviendo y en su momento no las hacía cuando todas se iban a bailar para mí eso no existía igual a los tres meses de tener a Juli me fui de gira con ella estaba trabajando con Midachi en ese entonces los Midachi eran como furor y yo bailaba y nada le daba el pecho en el camarín salía a hacer función volvía nunca me frené laboralmente por Juli y también el obstetra me dijo tu hija va a ser feliz si veo una madre realizada y te va a acompañar ¿el obstetra o el psicólogo? el obstetra ¿viste? te lo recomiendo si querés María Laura curioso le dijo tu hija va a ser feliz si me lo dijo y yo como que me lo tomé muy al pie de la letra y así fue yo cuando busco un consejo psicológico hablo con el obstetra como raro que raro titular otro titular si 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 muy raro y hoy se te ve mucho con ella también en las redes ella también es influencer si ella la rompe más allá de ser influencer es una gran artista actúa toca el piano baila canta tiene una sensibilidad hermosa como artista ahora que sos tan importante y famosa y explotaste volvés a Lugano la pregunta que te van a hacer viste como a Marcelo volvés a Bolívar volvés a tus raíces igual que no voy a Lugano no voy a mentirte mis papás viven en Lugano pero son más de venir de venir por ejemplo mi mamá viene mucho a mi casa porque para mi mamá también es un paseo venir a Palermo voy a Lugano pero no tanto ahí el título es hace mucho no voy a Lugano hace mucho que no voy a Lugano sí el otro día tu mamá habló en Lugano la escuché habló mamá contó cosas contó cosas no sé si traer las cosas que contó no sé qué contó mamá bueno mamá habla bastante yo la escuché dos veces bueno dijo que viven en la misma casa con tu papá pero tienen todo separado por ejemplo se detestan ¿cómo? es como la guerra de los Rose la película mi mamá y mi papá se llevan muy mal hace muchos años viven en la misma casa pero viven separados en la heladera tienen las cosas por su nombre pero por ejemplo hay una Navidad y la pasamos todos juntos muy cálido el clima siempre muy cómodo una vez por año se sientan sí cumpleaños situaciones así importantes estamos todos juntos si no cada uno en su cuarto cada uno en su cuarto su vida él vacaciona por un lado mi mamá por otro yo creo que a los 5 años yo decía por favor que se separen por favor por eso también soy no sé con el papá de mi hija que hoy es mi hermano a los 2 años de mi hija me separé como yo digo voy por el mismo camino de mis viejos y yo no me estoy llevando bien esto no quiero darle a mi hija viste esa cosa que antes tenían otra generación que decía no por nuestros hijos tenemos que seguir no por nuestros hijos no sigas si te llevas mal por nuestros hijos nuestros hijos quieren ver padres felices de la manera que sean juntos separados o papá con un hombre o mamá con una mujer no sé pero no esa cosa de seguir por el mandato familiar ya no existe nuestros hijos eras vos nuestros hijos eras yo sí porque otra de las cosas que ella repite mucho además de que baila mal es que su ex marido es su hermano sí y lo dice y lo dice y lo dice otro titular hoy solamente lo dijo dos veces sí pero es que es real es mi familia para toda la vida es una gran persona y un gran padre bueno mami tengo cosas para decirte yo creo que están hablando mucho de que estás saliendo con Tinelli con Marcelo Tinelli vos lo sabés no hay ninguna novedad no 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 me enteré estuve viendo un poquito los portales yo creo que este es un momento el momento ideal la oportunidad quizás para que vos lo confirmes ¿por qué debería confirmar algo que no es cierto María Laura? incluso podés gritarlo a los cuatro vientos ¿por qué? te imaginas venía en FOBA y tiraba se sinceraba mucho no me llevo muy bien con Marcelo o sea no hagas que yo me ría para generar porque viste como son los titulares te reís y decís ay mami se rió cuando le preguntaron por Marcelo me llevo muy bien con él con sus hijas en pandemia me pasó que empecé a hablar mucho con sus hijas y empecé a tener relación con ellas y a raíz de eso de aburridas que estaban todos aburridos ellas se reían porque ay se me acalambró la pierna María Laura ¿de los nervios? no 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 es que hace hora y media que ya sea así y da la vuelta no porque me va a quedar bueno y ahora bueno y ellas se reían con el personaje influencer que yo hago y ahí había como unida y vuelta entre nosotras y volví como a la buena onda con Marcelo lo conozco hace mil años y tiene que o sea es eso las relaciones más fuertes dicen los analistas no tops tetra dicen que tienen que ver con la primera juventud viste con la adolescencia si estudiaste en la facultad que se yo hasta los veintipicos son como vínculos muy fuertes quizás ese es el vínculo con Marcelo un vínculo fuerte de la juventud ¿no? sí o sea empecé a trabajar fue como mi primer trabajo importante con Marcelo sí y tengo una relación hoy de amistad y de buena onda pero también en un punto lo conozco un montón porque trabajé muchos años con él lo conozco un montón es el título de esta parte otra portada vamos a confrontar con lo que se dijo en la prensa a ver qué decís la prensa del espectáculo a mí me dijeron María Laura es punzante y ahora viene ahora viene no, no yo confronto y vos vos haces tu número sí estuvieron en Punta del Este este verano entre comillas juntos pasándola bien eso dice la crónica eso dice la crónica no estuvieron no porque yo trabajé todo el verano o sea en Punta del Este no me hubiese encantado es mentira no es verdad bueno sigo otro entre comillado los allegados lo confirman lo recontra confirman pero ellos lo niegan y bueno no tampoco tampoco se escuchó tu risa en el fondo de una grabación de Marcelo en Instagram yo voy por las pruebas estoy con las pruebas María Laura estoy con las pruebas sí no era feudal ya lo dije él va muy acompañado con feudales es otra risa la de feudales bueno acá tus declaraciones lo conozco hace 20 años un opio un opio sí lo conozco como que no no me la juego demasiado lo conozco hace 20 años la mejor que que acá estuve escribiendo es puede suceder pero por el momento no porque es esto que te digo digo uno no sabe que puede pasar el día de mañana quizás el día de mañana estoy de novia con vos María Laura qué sé yo está todo abierto decís todo abierto pero hoy estoy como en un proceso de encontrarme realmente sola y ver quién es esta mujer de 41 años qué decís sí de verdad te lo digo eso significa no me gusta a nadie o qué sé yo no tengo tiempo no sí gustarme estoy en un proceso sí igual a María siempre dije sueño con ser famosa para abandonar un móvil que sería una buena oportunidad esta no como María Laura me parece que no merezco este destrato levantarme eso es para la prensa del espectáculo sí es verdad y para decir abandonar un móvil abandonar un móvil y que me vinculen con un famoso como en este caso esto ya lo tengo cumplido y decir nos estamos conociendo viste que es la frase típica que tienen como todas para escapar de la situación pero no es verdad nada no hay absolutamente nada lo descartamos qué lástima porque viste que como Marcelo siempre estuvo en pareja la gente está buscando yo también siempre estuve en pareja ay cierto pero bueno por ahí es el momento de estar un poquito solar y no mientras estés bien momi sí es lo más importante ¿alguien te sigue diciendo Romina? a veces mi familia pero como que me cuesta escucho el Romina y digo ¿quién está enojado conmigo? no me gusta me digan Romina momi es me suena familiar momi hizo un programa antes de estar en ahí dice nada con Santi Talledo que es otro divertidísimo con el que trabajás hace mucho tiempo ¿no? no tanto y bueno no te escribió el unipersonal lo escribimos juntos pero nos conocemos hace dos años o ni siquiera pero son de esas personas que llegaron a mi vida a iluminarme por completo y a potenciarnos él es muy talentoso es actor es escritor es director y juntos hicimos nuestra obra de teatro y de este desorden mental salió algo que terminó siendo exitoso y no sé qué me habías preguntado de Santi nada ah bueno eso no te puedo preguntar si es como un hermano también no yo le digo que es mi marida es como mi marido sin sexo otro titular Santi Talledo es mi marido sin sexo sí tanto el tiempo juntos entrenan juntos sí re pesados somos sí pero es hermoso son esas personas que sacan lo mejor de mí el otro día le dije yo estaría con vos o sea obviamente él no le gustan las mujeres pero ponele vos si sos Santi le digo si llegarías a ser hetero no te podría dar bola porque tenés mucho quilombo claro es como para problemas ya estoy yo ah ok ¿cuáles son los tuyos? ¿cuál trastorno? no no sé si tengo trastornos pero paso por momentos de ansiedad paso por momentos grandes de angustia a veces viste que en las redes uno quizás muestra toda la parte linda atractiva y demás pero todos tenemos nuestras miserias ¿a dónde querés llegar? hay un lugar ese que decís ay esto me gustaría no me gustaría dejar de hacer me encantaría hacer teatro con mi hija trabajar con mi hija grabar películas series enfocarme a full con la ficción quiero ser actriz quiero ser actriz quiero levantar ese martín fierro y decir que viva la ficción carajo sí o sea que tanto lo de bailarina como lo de influencer es un paso es un poquito no es lo definitivo no 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 es lo definitivo la influencer me divierte me atrae me muestro estoy feliz de trabajar en Luzu te juro que cuando Nico me lo propuso yo dije uy todos los días yo siempre le escapé a la conducción porque también hice conducción no sé si y estoy feliz antes de venir para acá hablaba con Nico que Nico también me dijo mira que María Laura es punzante sos como la punza sos el punzón del ambiente que cualquiera Nico y estoy muy feliz de verdad es como una familia nos llevamos bien hay linda energía y para mí no hay nada más lindo que trabajar con buena onda bueno estás otra vez con uno que está haciendo un camino enorme ¿no? sí para mí Nico me hace acordar a Marcelo hace 20 años atrás y ella lo traía Marcelo ¿no? lo trae a la conversación trae la separación y trae a Marcelo pero entiendo lo que decís que Nico es muy talentoso es muy talentoso y me hace acordar mucho a Marcelo al Marcelo joven qué lindo para que esto lo vea Marcelo a ese Marcelo sí bueno ahora vuelve Marcelo entonces lo vamos a volver a ver María Laura el momento de hacer bien el momento de abandonar el móvil bueno mami qué placer tenerte gracias para mí de verdad hacer una nota que vos me hagas una nota a mí cuando me dijeron María Laura te quiero hacer una nota es joda ¿seguro? ¿seguro? esto está chequeado estoy muy feliz sos muy cálida sos muy divina me trabé estás nerviosa pero yo le dije me pongo un poquito nerviosa que María Laura me haga una nota pero sos un amor no soy punzante no y hacete instagramer gente empiecen a seguir a María Laura Santillán en Instagram está mal que lo digan vamos a sacar todo esto tú lo editas no no lo edites vos cocinás María Laura no vos por eso no ahora desde que me separe no pero cuando pedís delivery grabate grabate una María Laura dentro de casa mi amor sos un amor gracias gracias por este rato gracias a vos